Vamos con preguntas para Gen, por favor. Gen, ¿qué resumen haces del encuentro? Bueno, ha sido un encuentro muy duro, ¿no? Aunque ellos son últimos, esto es el bonito de esta liga, ¿no? Que los últimos van a muerte contra nosotros y, bueno, nosotros también parece que hemos estado un poco nerviosos al final. Estoy muy, muy, muy contento que nos ha sacado este partido adelante. Y hemos ganado y a pensar en el próximo, en casa, contra mi caja, un gran rival. Y, bueno, estamos viviendo un momento difícil, pero hemos ganado y eso es lo importante. Y vamos a sacar esto adelante. No ha sido un buen partido, está claro. Habéis esforzado los equipos, os jugabais mucho los dos equipos. Y tal vez esos rebotes ha sido lo que ha marcado un poco la diferencia. 47 rebotes por parte de Tecnicontra, si no me equivoco, por 32 por parte de Manresa. Y uno, lo importante de eso ha sido, por supuesto, también Norel. Yo supongo que estarás ahí contento por el trabajo dentro de los rebotes y de captura, ¿no? Bueno, creo que ha feado también unos. Si no me equivoco, vamos, porque aquí al final ha habido muchos. Pero, bueno, sí, estoy contento que tenemos que ser fuertes dentro y pienso que aún podemos estar más fuertes. Pero, bueno, ha sido un partido muy importante para nosotros. Eso, bueno, lo que he dicho antes, Manresa, aunque van últimos, solo han ganado dos, ellos compiten con todo el mundo. Y no bajan la cabeza ni un concepto. Bueno, es el bonito de esta liga, pero ha sido mejor para nosotros si ganamos sin problemas, ¿sabes? Y que sabemos acabar este partido bien. Pero, bueno, vendemos y a la próxima. Es importante la afición en esos momentos que hemos tenido de bajón en el partido, ¿no? Sí, la afición, mejor afición, las B, ¿no? Han dado premio. Eso es importante. Nos ayuda mucho en el campo. ¿Qué solución pueden tener esos problemas para cerrar el partido? Sí, trabajando. Estamos trabajando duro, estamos trabajando en un buen ritmo. Bueno, yo pienso que también nosotros hemos sentido un poco, ¿sabes? En los últimos partidos no hemos jugado como queremos jugar y hemos estado un poco, sí, concentrado, pero un poco, no sé cómo se explica. Pero las cosas no salieron muy bien porque tenemos tantas ganas de hacerlo bien porque no ha salido bien en los últimos partidos. Y, bueno, esto nos tiene que dar confianza y a la próxima. ¿Algo más? Gracias.